Asus de Porcus A ver cómo nos va Oh, solo tiene una, correcto Asus, si quieres mientras está el duelo Puedes guardar otra, si es que tienes otra, no te preocupes A ver, a ver, a ver Veamos con qué nos sorprende Veamos, veamos Ok, es Fluffal Vale, draw, stand-by, va contra War Legacy parece ser Vale, coloca lo que es la Toy Vendor, activa la patchwork Buscando polimerización y W Ok, come a algodón Activada Toy Vendor, efecto descartado Vendor roba, es un Diablillo, tiene que descartar Efecto de lo que es la Vendor, buscando lo que es el delfín Oh, Gerardo, bro, gracias por los bits Vale, normal, efecto especial del delfín, delfín Efecto va a volver a colocar, envía al decalce Entre olas, activa polimerización, se lleva al Diablillo De las cadenas y lo que es el pingüino para invocar Lo que es la ballena cruel, esto le permite activar Cadena 1, cadena 2, cadena 3, cadena 4 Target se va a enviar Lo que es la magia, busca el más al mar, la fusión atemorizante Va a robar 2, descarta 1 Invoca especial la hueja, hueja Wait, como que, 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 como que exodia What the fuck, vale, remueve, roba Carta, what the fuck, ok, Toy Vendor, efecto Busca lo que es el gato, activa lo que es la Upstar Goblin, robando una carta, activa lo que es la Upstar Goblin Robando una carta, activa lo que es la reparación Remueve para invocar especial de la mano lo que es el pingüino Pingüino, efecto invoca especial lo que es el delfín, pero Una invocación de lo que es el Forstrix, efecto De Forstrix, como que exodia, men What the fuck, vale, busca, efecto la Toy Vendor Toy Vendor, efecto descarta, roba, eso Ya de la avaricia, tiene que descartarla Efecto de él, Cephyros, levanta para invocar especial 400 de daño, ven, excede lo que es el lugar y supongo que Reactivar, efectos robar 2, descartar 1 Desacopla, roba 2, descarta 1, una patchwork Reactiva Diablillo, come algodón, vieron una invocación de la C De lo que es el Croship Que está cocinando este hombre, fusiona atemorizante Vale, remueve para invocar especial lo que es el Kraken atemorizante Efecto de lo que es el Diablillo, efecto de lo que es La Croship, va a invocar especial Roba una carta, efecto especial, efecto del perro Va a buscar lo que es el Diablillo El Diablillo de las tijeras Tiene un Sardu, ya, Sardu ya, efecto roba 4, devuelve 3 Efecto de lo que es el Souls, envía Special, activa Upsar Goblin, roba carta Activa polimerización, vale, se lleva De la mano y del campo para hacer Al diente cortante atemorizante Al Freight for Sabertooth De efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 2, special Cadena 1, va a devolver polimerización a la mano Correcto, efecto Target, ok, envía, activa lo que es Polimerización, vieron una invocación, tiene exodía en la mano Vieron lo que es otro Sabertooth Sabertooth de efecto, bueno, primero Sardu ya, cadena 1, cadena 2 Cadena 2, revela lo que es justamente Al Cruel Whale, viene una invocación De lo que es el Giant King Coach Trainer, que detacha Para robar, 800 de daño, efecto Desacopla, roba carta, revela, es magia No pasa nada, efecto, desacopla, carta Roba, es monstruo, Diablillo de las cadenas 800 de daño, efecto, envía Toy Vendor Toy Vendor, roba 2, efecto de Toy Vendor, efecto de Toy Vendor Busca el mazo a la mano, lo que es el pingüino Busca el mazo a la mano, ok, solo tiene un target De efecto especial, viene una invocación de la C De lo que es la Kashyyyk Magician, que puede aplicar efecto de levantar De vuelta al Sardu ya, y Flor Deli se va a invocar De modo especial, vale, devuelve, viene una invocación de la C, again, de lo que es el Sardu ya, Sardu ya Efecto, roba 4, devuelve 3 y le gano No mames Qué mamada What the fuck Qué mamada, men Oh, Dracalyx, bro, gracias por tu subcomprime Mierda, loco Wow, ¿cómo que? Frightfur Nah, loquísimo, men Qué mamada, Fluff Alexodia Esto no se ve todos los días GG well played Un cerdo para el matadero, que tal papeazo Horrible, men Pobrecito Mr. Cat, weón Ah, gato Goku, pensaba que era plusval, pero era yo El prohibido Por cierto, chapita, tengo que hablar contigo ahorita En el chat del TCG, men Y te aperte un favor Que ya vamos a empezar con el tema La producción seria de las cartas Y pues era para si me echabas la manito con blue Para crear los efectos Vale, esto es Branded The Draw Stand by Main Paisas en normal al Uber Efecto Encadena lo que es la Ash Blossom Va a enviar al cementerio Resuelve negado el efecto Activa lo que es la Regained Coloca la Super Poli Y termina turno lastimosamente La Blossom lo para un seco Pero vale, normal Ash Efecto, busca al más a la mano Lo que es el Poplar Poplar, efecto Se va a invocar de modo especial Efecto de Poplar Va a buscar al más a la mano Lo que es la original Sin por el Spoiler Snake Activa lo que es la original Enviar al cementerio Para invocar el Special Jet Synchron Efecto de Poplar Se coloca la zona de Magic y Trampas Con una meja continua Efecto de la Ash Enviar al cementerio Para invocar el Special Oak A Oak, efecto Va a invocar el Special Oak Que es el Poplar Y a continuación Viene una invocación de enlace De lo que es el Incurivo Puede activar el Efecto de Low Que enviando al cementerio Para invocar el Special Flambers Viene una invocación de enlace De lo que es la Ipen Mascarada Efecto de Flambers Va a invocar especial A lo que es el Jet Synchron Y a lo que es el otro Super Poli Descarta Se lleva a ambos Para invocar especial A lo que es el Masquerade Correcto Ahora viene una invocación De Synchro De lo que es el Formula Synchron Efecto 600 de año Vale, efecto Robacarta Efecto del Jet Synchron Descarta para invocar el Special Correcto Viene una invocación De lo que es la Elf Alfa Efecto Puede reviar del cementerio Lo que es un Monstro En este caso la Ipen Mascarada Y puede terminar Ok, especial de Abadul Y viene enlace De lo que es la Prometean Princess Efecto 600 de año Para aplicar Prometean Y reviar Flambers Efecto de Flambers Va a colocar el Masquerade En la zona de Majes y Trampas Battle Face Pega 3000 Pega 1400 Pega 27 Al menos le taxió Por 3000 puntos de vida No estuvo pero nada mal Vamos a ver Cambio de turno Draw Stand by Main Face Normal Kit Efecto Busca el mazo a la mano Lo que es la Branded Fusion Devuelve al fondo del mazo Y viene lo que es el Albion A continuación Efecto del Albion Puede remover los materiales De fusión del cementerio Para invocar lo que es el Quareitis Efecto del Arcade Recupera Va a robar una carta Efecto del Quareitis Le pasa el ataque a cero A todo Pega 2 Skinny Pega 2 Skinny Efecto del Flambers Invoca de modo especial Pero pues Did you all played Nada que hacer Ojo asas bro Dale Ahorita narramos Ah bueno Las de Kat A ver Veamos el siguiente Por cierto Esperan que necesito tomar Gaseosita Salud Gerardo A ver Veamos que tal Throw Standby Main Face Hace normal de lo que es El Soul Piercer Enlace efecto Busca el mazo a la mano Soul Piercer Era ese Si busca lo que es la moto Moto efecto descarta Para buscar del mazo a la mano Lo que es el Wokabushi Activa Wokabushi Wokabushi efecto Coloca Benki Invoca especial Efecto de Benki Busca el mazo a la mano Lo que es El marca pasos Efecto descarta driver Para reverter el cementerio Lo que es el Piercer Viene Sincro Lo que es el Axel Sincro Axel Sincro Efecto revive Cadena 1 Cadena 2 Cadena 3 Wokabushi se coloca En la zonada de péndulo Cadena 2 busca el mazo a la mano Cadena 1 invoca especial Efecto Va a tributar para invocar Lo que es al Stardust Y hace directamente El Varón de la Flur Correcto Llega Varón de la Flur Ahora Efecto se le equipa Efecto envía al cementerio Para invocar especial Balanza Que revive otra vez Lo que es el Piercer Viene una invocación De enlace De lo que es el Genio Clifuerte Efecto De el Piercer Buscando otro Wokabushi Péndulo de 1 2 Efecto Cadena 1 Cadena 2 Cadena 2 se pasa a defensa Cadena 1 busca lo que es el Regulus Efecto Va a pasarse ataque Buscando lo que es el Supongo que el segundo Piercer Efecto especial Se le equipa Puede activar efecto De otro Piercer Target se le equipa Viene enlace De lo que es una Elf Efecto del Piercer Buscando el mazo a la mano Lo que es otro Benkei Efecto de Benkei Se puede enviar del decalcimetro Pero creo que se bloquea No efecto Va a invocar especial Lo que es la moto Efecto de la moto Se vuelve 4 Viene sincrosumon De lo que es el Mazurawo Efecto de lo que es el Gaia Target special Efecto Bueno se va a invocar special Viene sincrosumon De lo que es el Entrainment Efecto del Entrainment Invocando special Viene ahora sincrosumon De lo que es el Dragon Karmesí Efecto del varón Vale revienta En cadena lo que es el Baldrake En cadena varón En cadena McNamutu Correcto Special Remueve Vale resolve negado Destruye Revienta Efecto cadena 1 Cadena 2 Para buscar Vale buscar más a la mano Lo que es la motocicleta End phase Busca lo que es Caedro de nalgas Y ya no tiene La negate del varón Pero creo que puede activar Dragon Karmesí Para invocar special Al calamity Calamity efecto Le hace el calamity Lo que vale Efecto se va a ataguear afuera Para invocar special Al axel sincros Vale Tributa para Curicara Vale Special Efecto Descarta Efecto del Regulus Envía al cementerio Resuelve negado Efecto del Bailer A lo que es la Curicara Para pasar a ser Bueno A 1500 XD Tributa para invocar special Normal Viene una invoca Ok no Fase de combate Pega efecto del Mazurawo Pega efecto del Mazurawo Protege rompiendo las escalas No se hasta que punto Te conviene hacer eso hijo Throw Es un maxi Lo va a activar Correcto Stand by main phase Viene una invocación De lo que es otra vez Barón de la Flur Efecto de la motocicleta Descarta para buscar Lo que es Wakauchi Activa Wakauchi Efecto Target Vale Revienta Entra fase de combate Pega 1200 de daño Y puede pegar en defensa 2500 puntos de daño Main phase 2 Y end phase A ver Tiene el especial De lo que es el Fenrir A ver Especial Fenrir Efecto Fenrir Busca más a la mano Lo que es el Unicorn A continuación Efecto de la clase Se va a invocar Especial Pega efecto Barón de la flurcina Embargo niega Y destruye Correcto Main phase 2 Hace normal Efecto descarta Para llevarse por fusión Lo que es el Mazurawo E invocar a lo que es el Mirror Jade Vale Efecto envía al albión Remueve Y termina turno Efecto del albión En la end phase Colocando lo que es el destierro señalado Vale Cambio de turno Draw Stand by main phase Al rival Serrinde Wow Le ganó Que gonorrea Men Estuvo bueno Bien jugado Joey Y vamos con el siguiente Que es Eswaski Listo chicos Entonces a ver Eswaski 18 turnos Bueno Pues que se le va a hacer Igual obviamente A Blue Flame Master Se le acepta Exacto Si se acepta Pero ya está Blue Flame Master Chicos Por favor Dejen el resto para mañana No no te preocupes bro Si se tiene en cuenta Como no se va a tener en cuenta A ver Robamos Y esto es Labyrinth Con Nibiru Interesante Eso no se ve todos los días Efecto de candadragón Descarta candadragón Encadena lo que es la Lady Se invoca especial Coloca directamente lo que es la Welcome Labyrinth Activa el Labyrinth Labyrinth Y termina turno Correcto Draw stand by main phase Hace normal Jogen Ay dios Y espera No que boleta Vale Pega revienta Main phase Que asco No Con razón dura tanto Draw stand by main phase Coloca termina turno Literal la welcome Y la big welcome Están apagadísimas Pega 200 Main 2 en phase Dios mío Vamos a ver Draw stand by main phase Coloca end phase Correcto A ver Draw stand by main phase Battle Pega 200 Main phase 2 en phase Correcto Ay dios Ya 200 lo va a matar Transaction rollback Vamos a sin re A ver Draw stand by main phase Pega 200 Main phase 2 en phase Draw stand by main phase Ok Coloca punishment Punishment es bastante bueno Normal de otro Jogen Correcto Pero puede enviar entias Y con entias Reventar la otra ¿No? Todo depende Vale Normal Ariane Activa punishment Vale Envía entias Efecto de entias Va a reventar La welcome Activa punishment Target Encadena lo que es el juicio solemne Vale Paga la mitad de los puntos de vida Pero ya por lo menos le hizo Tradear ¿No? Coloca y termina turno ¿No tenía doble punishment? No Solo tenía una Correcto Activa lo que es Nair Servant Ok Eclesia A continuación Efecto de Garura Roba carta Activa necro No Que asco Colmite Eclesia Afecto Busca punishment Dentro fase de combate Pega 200 Pega 200 Pega milky Dios mío Que asco Moon mirror Activa transacción Rollback Copiando la punishment Envía entias Efecto del escudo Efecto de Bueno Cadena 1 Cadena 2 Cadena 3 Cadena 4 Revienta Cadena 3 Resolve negado Cadena 1 Resolve negado Efecto del escudo Resolve negado Activa lo que es La big welcome Invocando especial Ariana Levanta En resolución Revienta Y ya por lo menos Tiene el control de la partida Tiene buen pacing Main face Hace normal Activa juicio solemne Coño de la madre Vale Termina turno No hay problema Vamos a ver Draw Stand by main face Barrel Pega milky Ojo porque ya está Un golpe de morir Draw Stand by main face Coloca y termina turno Vale Draw Stand by main face Barrel Pega Rompe el maxi Tiene que tener cuidado Porque en este punto Es cuando puede perder Draw Stand by main face Big welcome Bastante bien ahí Draw Stand by main face Hace normal de la estatua Barrera No Imprima la estatua Para activar lo que es la Labryn Labryn Te encadena lo que es la Big welcome Invocando especial Levanta en resolución Reventa lo que es el Necro Valley Y a continuación invoca Special Efecto de la Ariana Efecto de la welcome Efecto de Candragón Efecto de la infinite Impermanence Efecto del virus La tributa Y esto es GG Wallplate Vámonos Ok Que cáncer Ay dios Horrible 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 A la madre A ver Vamos a ver Vierga mi loco Correcto Veamos que tenemos por acá Super heavy samurai Vale Tiene un ladrillo De hecho no tiene hand traps Normal QM Efecto enviado al decalcementero Lo que es la cartesia Activa la señalada exultante Revela lo que es la QM Enviada a Grand Gignol Descarta Busca al más a la mano Lo que es la albión Efecto de la getting QM Va a reviviar lo que es la cartesia Y puede aplicar el efecto Para enviarlo al decalcementero Devuelve robocarta En cadena para invocar por fusión Viene lo que es What the fuck Misterión la corona del dragón No puede ser Pierde mil de ataque Si un monstruo Usa su efecto activado Para invocar su monstruo Puede ser que un monstruo No puede ser que un monstruo Invocar su monstruo De estirar su monstruo Además de estirar Todo el monstruo Del campo Ok Correcto Remueve para invocar special Viene una invocación De sincronidad De lo que es el dispadre Efecto de Zaro Envía al V Efecto de padre Target Va a invocar special Tributa para invocar el V El V efecto Va a colocar Supongo que la branded beast Correcto Viene el enlace De lo que es la anaconda Correcto Efecto Paga para enviar Los materiales de fusión Invoca special Al santifuegado Correcto Vuelve a colocar la regained Y efecto Va a recuperar a la mano Lo que es la cartesia La end phase What the fuck Ok Draw Standby main phase Activa lo que es el Wakauchi Efecto del santifuegado Target Target Special De la guiding Que me supongo Que es el lado del campo Y lo que es el albion Efecto de la quema Envía al decal Cementerio Efecto del Wakauchi Coloca Benkei special Efecto de la regained Invoca dispadre Efecto de la branded beast Va a reventar lo que es el Benkei Efecto de la moto Descarta para buscar Lo que es el stealth A continuación Puede invocar special Viene una invocación De sincronidad De la axel sincro Efecto del axel sincro Efecto de lo que es el cadena de nalga Se va a llevar En cadena lo que es el axel sincro Invoca de modo especial Pero en resolución Se puede llevar ambos Para hacer Ah Ok Cadena 1, cadena 2, cadena 3 Resolve negado Destruye Ok Invoca especial Lolo Walili Efecto del alma Espada dorada Remueve En cadena lo que es la branded Regained De recuperar roba carta Invoca cartesia Y viene una invocación Por fusión De lo que es el Mirror Jade Correcto Efecto de Mirror Jade Envía para remover En cadena Barón de la flur Vale Invoca especial ¿Qué? Wait, what? Ok Special efecto Descarta target Va a invocar especial Dispadre efecto En cadena lo que es El coso este En cadena flor de alis Invoca especial Target le nega los efectos Resolve negado Niega y destruye Niega Efecto de lo que es el marca pasos Marca pasos Efecto de envía al cementer Para invocar especial Efecto de lo que es la balanza A ver Invoca de modo especial Lo que es la balista Balista efecto Cadena 1, cadena 2 Cadena 2 busca El más a la mano Lo que es el Benki Cadena 1 busca El más a la mano Lo que es la caja Efecto De target Destruye y pasa a cero El ataque Viene Jeer Giant X Efecto de Jeer Giant Desocupa la material Para recuperar la mano A continuación Viene una invocación Ah si Sonido afectado Es por el dragón Tiene sentido Vale Descarta Se va a llevar Rocks del Flor de Lis Viene un Axis Coutelker Tal que era efectivo Va a ganar 3K Efecto de Axis Remueve el cementer Lo que es tierra Para reventar Supongo que la Guidenquem Efecto de Axis Remueve oscuridad Para reventar Supongo que la Cartesia Entra fase de combate Acá tiene letal 5300 Efecto de lo que es El bicho este Pero de todas formas Pega 3K Y esto es Gigi Ball Blade Muy bien jugado Por parte de Swaske Ok No me esperaba Un duelo así Pero hey Estuvo buenísimo Gigi Ball Blade A ver Vamos con Juan López Si Super Heavy Tiene Extenders Por montones A ver con que nos sorprenden Chicos Veamos Veamos Vamos a ver De juego el ciego Mañana nos vemos Para terminar el evento De Master Duel Y me iba a jugar Un rato Pokémon TSG Que hace rato no jugamos Y pues ya creo que va siendo Hora de volver Ok Esto es Generator Va a estar interesante Draw Activa Maxi en la draw Standby Main Phase Aplica Efecto del Prisionero Terrestre Descarta para buscar Lo que es el Razonador Carmesí Activa Gada Carmesí Efecto de Gada Carmesí Buscando almazón a la mano El alma Efecto del Carmesí Special Es normal Efecto de buscar almazón a la mano Lo que es el Archdemonio de los Huesos Que envía al Cementero Para invocar Special Viene una invocación de sincronía Lo que es el Dragón Elevado Rojo Efecto del Dragón Elevado Rojo Reviendo lo que es el Carmesí Carmesí Efecto Puede invocar especial del Mayo Lo que es dos bichos Viene una invocación de sincronía De lo que es el Cicatrizado Y a continuación Invocación de sincronía De lo que es el Archdemonio del Abismo Efecto del Cicatrizado Para invocar especial Encadena Resonador Sincrón Va a devolver a la mano Lo que es el Carmesí Invoca especial al Archdemonio Viene una invocación de sincronía De lo que es el Dispadre Efecto del de la Visión Busca la mano Lo que es la zona roja Efecto Remueve para invocar especial Efecto de Macramut Vale, no quiso hacer más invocaciones Pero básicamente es un campo Bastante decente Evil Dimatch 6 High En cadena Correcto Le nega los efectos Main Phase 2 Normal Efecto de Diviner Encadena lo que es el Maxi Tiene Call by the Graveman Bueno, tiene Blossom Está bien Blossom 6 High Enviar a Trías Efecto de Trías Tributa para invocar de modo especial Pero zona roja va a ser encadenada Correcto Invoca especial Trías Efecto de la Diviner Invocando especial de la mano Viene una invocación De lo que es el Barón de la Plur Efecto de lo que es la Bala Descarta Encadena la zona roja Encadena Barón de la Plur Niega y destruye Correcto Invoca especial Bala Bala efecto Va a invocar especial Martell Martell efecto Encadena lo que es el Dispadre Encadena lo que es la Monstruosity Va a invocar especial Hard Y Nidhok Baraja el mazo Niega el efecto Igual ya tiene el campo en mano Pero una invocación de lo que es la Ip enmascarada Efecto de Barón Protege Removiendo Alma Activa lo que es la Bostage Viene lo que es una Levantine Efecto de la Levantine Se tributa invocando Jormungandr Acopla dos cartas Como material Efecto va a desacoplar Ambos roban una Y acoplan una de las manos Efecto invocando especial Lutgarda Coloca y termina Torno efecto del Druid Shroom Target va a armar Para invocar de modo especial Y tiene que descartar otro Hard Vale draw Efecto va a invocar Bala Bala efecto puede invocar lo que es El El Ay Hard hijo de puta man Pero vale puede invocar otro Nidhok Standby Efecto Se va a taggear por Martell Efecto de Martell Busca el mazo a la mano Lo que es el Lapteor Ahora Mainface Aplica efecto del Archiemonio Envía al Cementerio Encadena Copa de Grave A lo que es el Archiemonio Remueve Resuelve negado Efecto sin embargo De lo que es el Druid Shroom Pueden ver al Cementerio Jormungandr Pero desacopla material Para activar su efecto Vale acopla Envía al Cementerio No hay problema Normal efecto de Lutgarda Va a tributar para Remover ese monstruo Activa lo que es la llamada Resonancia Blossom 6 High Correcto Resuelve negado esa carta A continuación efecto del Gae Carmesí para Niair Encadena lo que es la Ipenmascarada Encadena lo que es El bicho este Ok Resonador de la visión Invoca especial Nidhok Efecto Resuelve Negado ese sumo En efecto del resonador De la visión Buscando la fuerza del poder Vale Entro fase de combate Pega 2-4 de daño Efecto Puede invocar del Cementerio Un Tuner Vale Efecto Va a invocar al Cicatrizado Pega Revienta Pega a Doskini Main Phase 2 Viene una invocación de sincronidad De lo que es Baron de la Flur Y efecto del Cicatrizado Invocando a Dragón Rojo Archidemonio Efecto de Baron Reventando Vale Y termina turno Correcto A ver Draw Standby Main Phase Efecto de la Bala Descarta Ojo Ojo Dave Creepy ¿Cómo estás bro? Gracias por los bits Ya quedas para la siguiente edición ¿Listo? Dale Dave Vale Resuelve Negado Destruye cada carmesí Efecto Va a invocar especial Lo que es el Archidemonio Viene Elevatein Efecto del Lopter Primero Tributa para invocar Lo que es la Bala Entro fase de combate Pega 300 puntos de daño Efecto de Elevatein La tributa para invocar especial Lo que es el segundo Jormungandr Se acopla Con material Un bicho Se acopla material Roban una Acoplan una Cada uno Vale 500 puntos de daño Main Phase 2 End Phase Correcto Ya está Bastante controladito Drop Stand by Main Phase Efecto del Archidemonio De los Huesos Descartan Cadena Jormungandr Desacopla material Amborroban una Y acoplan una De la mano Del campo Vale Efecto Blossom 6 High Vale Resuelve Negado Entra fase de combate Pega Activa la fuerza del poder Yikes Pega Revienta Efecto de lo que es el Saron Y le envía Del Dica del Cementerio Main Phase 2 End Phase Correcto Ya no creo que le quede En Jormungandr Pero Y ni Levantine Espero Ya le limpio el campo Normal Efecto Envía a lo que es Triace Gain Triace Efecto La va a tributar Para invocarse Special Activa primero Maldición Kujikiri Envía el Cementerio Para robar 2 Puede aplicar Efecto de lo que es la Bala Descartar de la mano Para invocar Special Vale Efecto Puede invocar Special Lo que es la Levantine Again Va a tributar Para invocar Gamesiel Entra fase de combate Pega 1300 puntos de daño 2500 1900 Main Phase 2 Va a ser enlace De lo que es el Soldado El Brillo Negro El Soldado del Caos Coloca la Imprim Y termina turno Vale A ver Aplica Efecto Envía el Cementerio Va a invocar Special Efecto del Archie Demonio Encadenar a la Imprim No tiene nada Y creo que esto es GG Wallblade Efectivamente Vamos a ver Draw Standby Main Phase Activa lo que es la Prospe Va a remover 3 Excava Call by the Grave Maxi Evil Dematch Añada a la mano Lo que es la Call by the Grave Lástima Battle Phase Pega Revienta Efecto 1500 ataques supongo Bueno yo hubiera hecho Que ganara 1500 ataques Pero no pasa nada Va al efecto del Prisionero Terrestre Call by the Grave 6 High Va a remover lo que es el Prisionero Y resuelve negado Esto es GG Wallblade Muy bien jugado Ok Aunque ojo porque Ese Retrosonator O mejor dicho Ese Red Demon's Dragon Casi se puede O sea Casi Casi la recuperaba A un bajo maxi Que cono reamen A ver Ya perdón Necesito a tomar Te bajan con un descansar Te toca aguantarte A ver Draw Standby Mainface Efecto de Bala Descarta Bala Para invocar Special Activa lo que es la Monstruosity Invocando Special Martel Y Nithok Efecto de Martel Puede buscar delmas a la mano Nada porque Inprom 6 High Pero bueno Viene Levating Quiero creer Efectivamente Levating Campo y Bass Vale Draw Efecto Va a invocar Special Lo que es el Hard Efecto invoca de modo especial 4 tokens en posición de ataque A ver Standby Mainface Normal Efecto de Mantis Encadena Hard Tributados para negar Y destruir Correcto Coloca 3 Y termina turn Efecto de Levating Va a tributar para invocar Jermungandr Y se acopla las 3 como material Efecto de desacopla material Amborroba Nuna Y acoplan como material Efecto de Harlow Obligada es hacerse Y esta GG Men Que palizota Le metió a Cemazo Normal Efecto de Bainer Enviar a tributar para invocar Efecto de Bainer Esto es GG Wallblade Tenía letal desde hace rato GG Wallblade por parte de Juancho Bien jugado Comero Efecto de Bainer